Y todo mundo a bailar, todo mundo a hacer la culebra Queda, quede, 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 quede ¡Que viente! ¡Que viente! Con el diablo de la voz ¡Mamuglia es única! ¡Que viente! ¡Wena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! Amigo de estos cuatro atrevanos que se han sentado Vamos a hacer una cuenta ¡Eso! 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 ¡Echa el pechito! ¡Amigo Castis! ¡Viste! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y la familia Ruedaldo baila! ¡Eso! ¡Y la familia Zúñiga! ¡Más rápido! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Y vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué culera! ¡Qué culera! ¡Eso! 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 ¡Eso!